Bien amigos, y a esta hora en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, tiene lugar declaraciones acerca de lo que será el octavo Festival Internacional de Teatro Caracas 2019. Vamos a escuchar de inmediato a la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías. Tenden llevarle a nuestro pueblo tristeza, desesperanza y agonía. Nosotros no. Nosotros somos los hijos de la alegría, del amor, de la ternura, de la lucha, de la libertad, de la paz. Y por eso el festival va y va a ir no solo en Caracas, sino que también va a visitar otros estados, que es una de las innovaciones que tiene el festival este año. Vamos a estar, hemos hecho coordinaciones institucionales con otros estados, con otros compañeros y compañeras. Y bueno, este festival va a estar presente en el estado Zulia, en Maracaibo. Va a estar presente también en el estado Guaira, en el municipio Vargas. Va a estar en Falcón, municipio Chichiriviche. Y va a estar en Cogedes, municipio San Carlos. Es un esfuerzo que vamos a estar ampliando en los próximos festivales hasta, bueno, quizás lograr alguna vez que el festival sea nacional o forme parte de los festivales nacionales que nuestro ministerio y nuestra revolución vienen desarrollando. Es un festival que, como decía al principio, cada vez que se edita va innovando. Así como este año innovamos en cuanto a que no solo va a darse en Caracas, también queremos presentarle al pueblo venezolano, al caraqueño, que vamos a estar trabajando en cinco ejes. El eje comunitario que, como decía al principio, ya arrancó, arrancó el primero de abril y va a visitar, está visitando a cerca de 110 comunidades de Caracas, comunidades de urbanismo, escuelas, sectores de barrios, canchas, en el punto y círculo de las casas de alimentación, de los sistemas de protección, plazas y bulevares, hospitales, casas de abrigo, en fin, compartiendo con la comunidad caraqueña. Y en ese eje comunitario el festival va a compartir con cerca, o la comunidad va a compartir con cerca de 30 agrupaciones nacionales e internacionales. Igualmente vamos a tener el eje infantil y hemos dedicado para ese eje los espacios del Parque Alí Primera en la zona oeste de Caracas. En ese eje infantil vamos a estar disfrutando cerca de cinco días las expresiones teatrales de 20 agrupaciones infantiles, de títeres, danza, teatro, circo. Y asimismo va a participar la famosa Macu Arac, payasa argentina de trayectoria infantil, va a compartir con nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto con sus padres, madres y abuelos, en el Parque Alí Primera. Es importante destacar también que en este festival vamos a tener el estreno de cerca de 14 nuevas producciones nacionales que van a ir compartiendo en cada uno de estos ejes. Igualmente vamos a tener el eje de las salas. Ese eje se va a abrir al público caraqueño y venezolano entre los días 12 al 21 de abril. Van a ser nueve días en donde vamos a estar compartiendo en 14 salas con 49 agrupaciones, de las cuales 8 son internacionales en los horarios de 11 a 4 de la tarde. De 11 de la mañana a 4 de la tarde. Los teatros, para mencionarlos, el Teatro Municipal, el Teatro Nacional, el Principal, el Teatro Bolívar, el Teresa Carreño, la Casa del Artista, el Teatro Rajatabla, la Ana Julia Rojas, Alberto de Paz y Mateo, donde estamos hoy, el Teatro Alameda, en San Agustín, y en Unearte, en la Sala Horacio Peterson, Sala de Conciertos, y en la Ana Julia Rojas. Todos espacios recuperados y mantenidos por la Revolución Bolivariana. Igualmente vamos a estar en el Eje de Calle, que es donde se va a dar la gran, digamos, inauguración del Festival en Caracas, el día 12 de abril, viernes 12 de abril, con la producción Carmina Urana, en la Plaza de los Museos, no se lo pierda, este viernes, ¿a qué hora, Niki? 7 de la noche. A las 7 de la noche, el viernes 12 de abril, arranca el Eje de Calle del Festival Internacional de Caracas. Y también vamos a tener el Eje de Ciudad, Teatro y Eje de Circo, en el Parque Sucre de los Cabos. Ahí vamos a poder disfrutar tres días de actividades musicales, culturales, recreativas, vinculadas todas a las artes escénicas. Vamos a estar desde el 18 de abril al 21 de abril, como decía, tres días compartiendo con la familia caraqueña y la familia venezolana. Nosotros hemos garantizado para este esfuerzo que estamos haciendo la participación de todos los organismos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad, la movilidad y el disfrute de todas las actividades. Son más de 400 actividades que vamos a estar desarrollando en esta octava edición del festival y hemos querido hacerle homenaje en este festival a un hombre llanero, apureño. Está aquí, me informaron, está su hijo, que además forma parte de una de las producciones que se van a estar mostrando en el octavo Festival Internacional de Teatro de Caracas. Es un hombre extraordinario que dedicó su vida desde temprana edad, desde la adolescencia, casi 14, 15 años, a la ternura y al amor, al teatro para niños y para niñas. Un hombre que recoge en su vida una gran experiencia, una gran trayectoria y bueno, hemos decidido, el equipo de trabajo, hemos decidido homenajear en vida a un gran maestro como lo es el maestro José León, que va a ser, va a ser, ¿dónde está? Aquí está, aquí está su hijo, él es el maestro José León, es además precursor del teatro de títeres y fundador de la agrupación teatral infantil Los Monigotes. Son estos seres hermosos que no pueden quedar en el silencio. Son estos seres que le han dedicado todo su esfuerzo vital, toda su alegría, toda su creación, todo su empeño, todo su trabajo a la sonrisa, a la alegría y a la mirada profunda de nuestros niños y nuestras niñas. Cuántos niños y niñas venezolanos y del mundo quizás no disfrutaron de la magia, ¿verdad? Del trabajo de este hombre y de quienes lo acompañaron y de quienes la acompañaron. Es un esfuerzo bonito y nosotros en Revolución hemos querido reivindicar en vida porque a veces, lamentablemente, nos llegan momentos indeseados, ¿no? Y nosotros lo que queremos es reconocer el esfuerzo de este hombre maravilloso, de este hombre que reivindica, ¿verdad?, la lucha de la creación artística a favor de la paz, de la sonrisa y del amor entre los más amados que son nuestros niños. Así que vaya un saludo amoroso, fraterno, patriota y de reconocimiento al maestro José León. Bien, escucharon palabras de la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, en la rueda de prensa, ofreciendo detalles de lo que será este octavo festival de teatro internacional Caracas 2019. Como ella lo ha informado, son más de 400 actividades que se realizarán en este octavo festival. En esta oportunidad será homenajeado el maestro José León, un destacado productor teatral quien es homenajeado en vida por su trabajo hermoso realizado con los niños. Recordamos, son 14 estrenos nacionales y unas 20 agrupaciones infantiles. Todos los espacios recuperados por la Revolución, destinados a la cultura, destinados a la recreación, estarán disponibles en este, el octavo festival internacional de teatro Caracas 2019. Adelante, estudio.